La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina invalidar la segunda parte del denominado Plan B Electoral, impulsado por el presidente López Obrador. Durante la sesión de hoy, el máximo tribunal del país repitió la votación, es decir, mayoría calificada de nueve votos contra dos. La Guardia Costera de Estados Unidos confirma que los restos encontrados cerca del Titanic son del submarino Titan. La pérdida catastrófica del sumergible de la compañía Ocean Gate muere el CEO Stockton Roche, Shazada Dagud y su hijo Suleman Dagud, Hamish Hardin y Paul Henry. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México presenta la playera que utilizarán los corredores en el medio maratón de la Ciudad de México, además de la medalla que se dará a los participantes al término de la carrera. Se celebrará el 16 de julio. El tema central es el luchador mexicano. Peso Pluma decora su sonrisa con una exclusiva dentadura con incrustaciones de diamantes en forma de corazón. El portal Hyper Best Latam destacó en Instagram que la pieza tuvo un costo alrededor de 58 mil dólares.